Muy buenas chicos, bienvenidos a Modern Warfare 2 Intervención en mano, mira térmica Vamos a jugar con la mira térmica de Modern Warfare 2 Chicos, vamos a ver que tal Aunque bueno, ya hace tiempo ya que yo he jugado con esta Es más, antes la utilizaba la verdad, las cosas como son Antes la utilizaba Y no se me daba del todo mal, la verdad, las cosas como son Pero bueno, ya dejad de utilizarla porque bueno, ya parece que Aunque para los quick hop era muy sencilla Ahí tienes a uno Para los quick hop, utilizar la mira térmica para los quick hop era muy muy fácil la verdad Para que veáis como se ve el arma Tiraco que te crió, madre mía papi Papi, papi Aunque bueno, este no es el mapa el mejor para jugarlo Con la térmica Ambía con las palas tú Este no es el mejor mapa para jugarlo con la térmica Pero, ¿qué le voy a hacer? ¿sabes? Eh, me habí... Madre mía papá Oh shit Piña pa allá y mato a uno Es lo que me ha faltado Creo que tengo detrás a uno ¿Me está disparando un nota? Ahí creo que hay gente por aquí Nooo, por la espalda me quedaba nada para sacarme la racha Por si acaso Como estáis viendo La mira térmica está chula, la verdad Esto era... Esto totalmente... Esto era una innovación en la saga Call of Duty Que flipas, eh Mira ese Camperillo No me está haciendo hismarque Datos... Datos bastante importantes Datos muy importantes Aquí hay un nota, tío Sí Vale Me ha aparecido aquí Qué cerdo Ha caído a... Ahí no va a aparecerme nadie Tres, dos, uno Superfire rápido Oh, Mickey, tío Mierda Me ha matado a Mickey Mickey me ha matado Tranquilo que lo devuelvo Ahí no hay nadie, ¿no? Nope Por cierto, tengo precipitación puesta, ¿vale? Para que recargue rápido Y métalo cerrado rápido Ja, 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 ja ¿Te imaginas que le he pegado llegar el de este, tío? El Quiscope ese Molaría, eh Hubiese quedado muy top Vale Sale, muere Aquí me pueden aparecer perfectamente No me ha aparecido nadie Raro es Raro es ¡Ay! Le iba a pegar un tiraco a ese hombre, tío Hola, ¿qué tal? ¡Ay! Mierda, tío ¿Y este hombre? Pero Mickey, no seas pesado Mickey, Mickey Nadie, ¿no? Ahí tiene que haber que haber uno What? What the fuck Lol Doble, tío ¿En serio? Ahí el pavo sin... Pobrecillo ¿Habéis visto, no? Está guapa la mira, tío Mola un montón Pero, claro En este mapa No es muy aconsejable utilizarla Porque es un mapa muy pequeño Obviamente para la gente buena Que sabe usar el sniper y todo ese rollo Pues sí, lo recomiendo Que lo utilicen, obviamente Pero... Aunque, bueno La gente lo utiliza sin mira La gente lo utiliza sin mira Que le va seguramente mucho mejor que a mí Bueno, 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 bueno Qué locura esta, tío De verdad, tío ¿Por qué me disparan todo el mundo a mí? Si no he hecho nada Si no he hecho nada Ahí creo que hay un nota Ahí tiene que haber gente, seguro Ahora mismo no veo a nadie Ahora mismo soy un pato mareado Vamos Literal Acaban de tirar un arrojadizo Pues nada Pues nadita Tira la mía para allá Me están disparando Oh, lo había visto perfecto, tío El nota Lo había visto muy bien, tío Me la han quitado Vaya hombre, tío En serio Tienes que estar tocando mucho los huevos ¿Y ese hombre, tío? ¿Por qué se ha puesto ahí? ¡Damn! Me va a matar la piña Uh Uh, chaval Uh, cuidado Firaco Firaco De... ¡Lol! Que se ha matado el mismo, tío Tiene nadie, ¿no? Me da mucho carajo Que te pongan en el mismo lado que yo Vale Pues nada, predito Tenemos predito Mira, si me saco doble Está de puta madre Vale Va Ya tenía mucha gente Por la espalda Aparte me están apareciendo Todos por allí Voy a tirar la piña para allá ¿Por qué no? Impacto Impacto, chaval Eso se llama impacto Y lo demás tontería Bueno, 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 bueno El nota haciéndome Oh, shit Ahí tenía uno, eh Que lo he visto Se ha hecho de rogar Uy, que casi me hago colateras ¿Sabes? Con la tontería Ay, casi Vale, vale Me está gustando esta partida No estoy matando mucho Pero estoy haciendo mucho Quizcop, eh Para que veáis, chavales Para que veáis también El potencial de este arma, eh Hombre El potencial tampoco tiene mucho Me va a matar Le ha hecho inmarque Una centex What the fuck Chaval Otro inmarque Va Estoy retrasado ¿Por qué coño disparo? Imposible Contra un MP, tío A no ser que le den la cabeza Tío, el nota No lo mato ni de muerto Inmarque Buena esa Tira la piña para allá Porque creo que hay gente por ahí Uno muerto Dos muertos Ixi, casi Bueno, tú Y ese, hombre Tres Dos Uno Uy Pues bien Pues venían por ahí Venían por ahí, chaval Lo más gracioso de todo Hay algunos con mira Con sangre fría Y no los veo bien Le he ido muy de frente Tío, el nota Le he ido de muy de frente Tío No le llega ahí mucho de frente Y no vea Y me lo zampo, chaval Me lo como con patatuelas Ese también con cuchillo Oye, tío El pavo este No vea con el puto barre, ¿no? Arriba hay uno Vale Está aquí, tío Lo ha matado Sí, la partida va a terminar ya, chicos Partida va a terminar ya Vale Me cago en la puta del analgésico, tío Me cachi en 10 El analgésico, chaval 31.26 Con esta mira térmica En la intervención, chicos Yo espero que os haya gustado Sinceramente me he sacado una buena rachita La verdad, está chula Algunos tiritos guapos Y nada, chavales Aquí estáis viendo La mira térmica de Modern Warfare 2 La primera mira que se incorporó térmica En la saga Call of Duty Y en el Multigodos Por supuesto Dadle un pedazo de like Si os ha gustado, sinceramente Se agradecería mucho Y nada, chicos Si queréis más miras térmicas Dadle un pedazo de like Decidme en los comentarios Y jugaremos con la mira térmica De Call of Duty Black Ops 1 Hasta llegar a los demás Call of Duty Por supuesto Aquí me despido Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós